¡Suscríbete al canal! Con el pelito peinado. Así que si te interesan estas tres ideas, sigue con el video. Para la primera idea, tienes que coger un trocito de aquí adelante y vas a hacer una tresita hacia atrás. De este lado voy a hacer lo mismo que he hecho aquí. Voy a coger un trocito y voy a empezar a hacer las tresitas de atrás. Cuando ya la tengas, la vas a volver a atar con el cauchito. Voy a coger otro pedacito de aquí. Voy a dar la vuelta pasándolo por aquí, por el centro. Y ahora voy a tomar las dos tresitas, las voy a juntar y las voy a meter por aquí. Entre la colita que hubies hecho antes. Y con una pisita de estas, voy a unirlas con el enganchito. ¡Y listo! En la siguiente idea, voy a hacerme una cola de caballo aquí, o del lado en que prefieras. Mi lado es este, mi lado favorito. Y lo voy a atar con otro cauchito. Voy a tomar ahora otro cauchito. Voy a atarlo aquí de esta forma. Abro este que hemos hecho antes. Y voy a pasar... El resto. Lo mismo. Aquí. Esta es la idea que más me gusta a mí, porque se me hace que no es la típica trenza, sino que lleva aquí estas cositas que la hacen más diferente, más bonita, más preciosa y me encanta. Y para la tercera idea, voy a peinar muy bien el pelo. Y lo voy a dividir en dos partes exactamente igual. Intento que sea lo más igual posible. Y voy a tomar las dos y voy a hacer un simple nudo. Voy a estirar muy, 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 muy bien. Y voy a hacer lo mismo con estos dos. Y estiramos muy bien también. Ahora nos queda... Atarlo con el cauchito. Y listo. Chicas, como podrán haber visto, son tres peinados muy fáciles, muy rápidos y muy casuales, como me encantan a mí. Y espero que a ti también te haya gustado. Y si es así, dímelo en la parte de abajo. Estaría encantadísima de leer sus comentarios. Me encanta leerlos y me encanta ver como poquito a poquito somos cada vez más. Que me den manita arriba. Y si es la primera vez que veis este canal, suscríbete para que no te pierdas ningún video. Les mando un besito enorme, enorme, enorme. Y nos vemos en la próxima. Chao.